Navantia, empresa española, líder en la construcción naval militar, presenta su LHD. Ha nacido un nuevo buque, un portaaviones con capacidad de asalto anfibio, que se ha convertido en un proyecto internacional de primera magnitud, en el que colaboran dos países, España y Australia. El LHD ha sido diseñado y construido por Navantia en su astillero de Feneferrol, en estrecha colaboración con la Armada española, donde se cuenta con las más avanzadas tecnologías y un gran equipo humano altamente cualificado. Su diseño innovador ha generado un gran impacto a nivel internacional, y ya hay tres unidades contratadas por la Armada española y la australiana. Navantia, especializada en buques de alta tecnología, ha aportado toda su experiencia en el LHD, un ambicioso proyecto que sitúa una vez más a Navia en la vanguardia del sector. El LHD Juan Carlos I, con sus más de 230 metros de eslora y sus 27.500 toneladas de desplazamiento, es el mayor buque de la Armada española en toda su historia. El LHD es un logro de ingeniería, que ha creado una gran plataforma, polivalente y capaz de adoptar la configuración necesaria para sus diferentes misiones. Incorpora los más avanzados sistemas de mando y control, combate y comunicaciones que garantizan su interoperabilidad con fuerzas aliadas. El buque posee un avanzado sistema de propulsión diésel eléctrico. Dos empujadores POD azimutales le otorgan una gran maniobrabilidad, junto con sus dos propulsores transversales de proa. Cuenta con 11 cubiertas, de las cuales 4 pueden ser configuradas para adecuarse a cada una de las diferentes misiones que puede realizar el buque. El LHD posee un dique inundable y una cubierta de carga pesada de 2.600 metros cuadrados, así como una cubierta superior de carga ligera y hangar de 3.000 metros cuadrados, que lo convierten en un poderoso buque de asalto anfibio. El buque presenta un completo sistema de rampas de acceso y ascensores para el movimiento de personal, carga y vehículos. En la cubierta de habitabilidad, destaca un moderno hospital de 500 metros cuadrados, equipado con las últimas tecnologías y ascensor para el traslado de heridos. Cuenta con cómodas zonas de acomodación, donde puede albergar a más de 1.400 personas, entre dotación y fuerzas embarcadas, convirtiéndose en toda una ciudad flotante. El buque cumple todos los reglamentos y protocolos internacionales en cuanto a navegación, tanto militar como comercial, seguridad y medio ambiente. Es un potente gigante capaz de configurarse según la misión que se le asigne. Para las operaciones anfibias, el buque cuenta con un dique inundable de 1.165 metros cuadrados, que puede alojar hasta cuatro lanchas tipo LCM y cuatro SuperCAT, u otra configuración con una tipo LCAC y dos LCM. Las operaciones del dique y de sus lanchas se pueden realizar con el buque en nación. Los garajes de carga pesada y ligera también pueden acondicionarse para este tipo de emisiones. La gran capacidad de transporte de personal permite al LHD realizar las operaciones anfibias con alto grado de potencia y eficacia. El LHD tiene la capacidad de convertirse en un valioso portaaviones. Además del hangar y la cubierta de carga ligera, el buque dispone de una cubierta de vuelo de más de 200 metros con ski jump. Es apta para aviones V-STOL tipo Harrier o Joint Strike Fighter, así como helicópteros, pudiendo operar simultáneamente seis helicópteros medios tipo NH-90 o cuatro pesados tipo Chinook, tanto en operaciones diurnas como nocturnas. Dos ascensores situados en cubierta permiten desplazar las aeronaves hasta el garaje y el hangar. Tiene capacidad para transportar a 1.435 personas, de las cuales 890 pueden ser fuerzas embarcadas, con una autonomía logística de 50 días y 9.000 millas de distancia. Las fuerzas embarcadas contarán con una gran cantidad de carros de combate, vehículos y aeronaves repartidos entre los dos garajes, el hangar y el dique. Por sus características, el LHD está destinado a cumplir un importante papel en misiones de ayuda humanitaria. Sus dimensiones permiten transportar contenedores con víveres y materiales, vehículos de apoyo y de asistencia médica. También está dotado con instalaciones propias para el suministro de agua, electricidad y asistencia sanitaria, además de poder realizar labores de evacuación de personal civil en módulos de alojamiento en contenedores de habilitación. Un buque que Navantia puede adaptar a las necesidades operativas de las diferentes marinas y con los equipos y sistemas que cada país requiera. El LHD de Navantia ya es una realidad, y por su diseño y prestaciones se coloca como uno de los más modernos buques del siglo XXI y se convierte en un referente internacional en el que ya han confiado las armadas de España y Australia. ¡Gracias!